y como siempre bienvenidos a este horizonte de noticias ahora que estamos empezando una jornada en este viernes viernes veintisiete de noviembre del año veinte veinte saludándoles después de el día de acción de gracias en los Estados Unidos pues pues estamos aquí todos puestos y dispuestos oigan dice el el presidente de los Estados Unidos el señor Donald Trump que él ganó las elecciones y que de aquí al día veinte porque le preguntaron oiga cuando llegue el día veinte usted va a tener que desalojar el edificio de la Casa Blanca o no le pregunta la prensa que por cierto ayer jueves fue la primera vez que se reúne con la prensa después del proceso electoral del tres de noviembre y dice por supuesto que me iré en caso de que pierda pero gané y gané contundentemente lo que me hicieron fue trampa pero de aquí al día veinte de enero pueden pasar muchas cosas aseguró el presidente con esto deja un panorama abierto ante la posibilidad de que él pudiera después de todo revertir todos los momios todas las posibilidades y llegar a la conclusión y hacer llegar a la conclusión a todo el país que ganó las elecciones y que entonces no desalojaría la Casa Blanca sino que se quedaría ahí en otro periodo presidencial por cuatro años esto ya suena un tanto enfermizo pero dijo algo que se me hizo digno de ocupar nuestra atención en ello dice pueden pasar muchas cosas de aquí al veinte de enero y que puede pasar de aquí al veinte de enero bueno que el presidente tiene el mando y lo tendrá por un tiempo determinado en el que por cierto puede incluso convocar hasta una guerra una guerra para quedarse en el poder bueno bajo una perspectiva política que se las pongo así cuando en la historia de los Estados Unidos o para el caso de cualquier país ha habido una transición gubernamental cuando el país involucrado está metido en una guerra lo digo esto porque las fuerzas de la defensa de Israel han recibido instrucciones de su gobierno el encabezado por Benjamín Netanyahu para prepararse ante la posibilidad de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque militar en contra de Irán antes de que Donald Trump deje la presidencia de los Estados Unidos esto lo informa Axios que es un portal de noticias que últimamente ha tenido golpes muy interesantes en sus noticias esto lo publica Axios que es un periódico digital con base a testimonios de altos funcionarios israelíes que piden el anonimato y alertan sobre un periodo muy delicado antes de la investidura de Joe Biden como presidente el 20 de enero del 2021 fíjense otra vez un periodo muy delicado que nos queda nos queda nada de noviembre nos queda todo diciembre y 20 días de enero es lo que nos queda quedan 60 días o 50 y feria 57 en ese tiempo que puede pasar bueno lo dice Israel y lo dijo el presidente Trump muchas cosas pueden pasar de aquí a el día en que se toma el juramento a un presidente en los Estados Unidos a un presidente no a Biden a un presidente quien no le ha enviado una felicitación a Biden Rusia no hablo de Brasil o de México porque no están en el mapa geoestratégico militar en las dentro de las potencias militares estaría Rusia China Estados Unidos y la organización del tratado al Atlántico Norte así como potencias no o sea Europa Estados Unidos Rusia y China hay otras fuerzas pero cuáles son las digamos las fuerzas opositoras a lo que sería la alianza entre Europa en la OTAN porque está metido Estados Unidos y Estados Unidos sería Corea del Norte China Irán Libia Siria así de salida estos cinco de estos cinco cuál sería el más susceptible a ser atacado por cuestiones de debilidad o de relación entre fortaleza y debilidad de los citados por supuesto yo no me metería con China yo no me metería con Rusia yo no me metería con Corea del Norte no por las condiciones Libia e Irán quedan y Siria digamos quedan como países viables para para entrarle en un conflicto bélico digamos si lo tenemos que hacer de manera fast track no lo tenemos que hacer rápido y de esos países obviamente la opción es la teocracia este régimen establecido por Alija Menei que pudiera ser el blanco de un operativo de parte de los Estados Unidos con que con un despliega de fuerza rápida con misiles con ataques que en un momento dado Estados Unidos puede desplegar en cualquier momento ahora de los países analizados el que menos repercusiones tendría de otros en este mundo de la multipolaridad sería Irán porque digamos con Europa puede ser que haya algún tipo de relación que se está acabando con Francia y con el Reino Unido en el caso de Libia lo mismo está empezando a deteriorarse la relación entre Europa el Reino Unido y también con Rusia Rusia está buscando nuevos aliados y entre ellos Irán podría ser uno que pudieran dejar de lado y si es así bueno China lejos de la situación iraní si es así el único país digamos que estaría más solito para sorprenderlo con un ataque sería sin duda sería el estado teocrático de Irán habrá un despliegue militar en ese sentido pues miren uno de los equipos tácticos militares más bien informados en el mundo es Israel y si Israel me dice que está listo para una posible invasión o ataque de los Estados Unidos hacia Irán yo tengo que creerle porque son escenarios que a lo mejor no hemos contemplado porque estamos muy entretenidos hoy en torno a la pandemia que si el coronavirus repunta que si el invierno que si la baja de la economía que si muchas cosas nada más que hay un león herido en la Casa Blanca y es el león herido antes de irse va a ser un escándalo porque no sabe perder porque es un hombre que tiene un problema aquí en su mente que no acepta la derrota como un espacio no hay espacio para la derrota puede ser una apatía una un proceso digamos anómalo un proceso enfermizo nada más que existe y es y y y y esas balandronadas del presidente Trump se pudieran traducir en hechos reales para que entonces el mundo lo voltee a ver antes de que se vaya o sea antes de que se vaya va a ser un destrozo por algún lado ahora mientras hay la posibilidad de que hay una mayor tensión en algunos puntos del planeta como es el caso de Irán con Estados Unidos hay una hay una esperanza que ahora que llegue un nuevo presidente en la Unión Americana haya un proceso de distensión y les voy a decir por ejemplo Riyad al-Maliki que es el el ministro de relaciones exteriores de del pueblo palestino se mostró optimista ahora con la inminente llegada a la Casa Blanca de Joe Biden dice que la autoridad palestina está dispuesta a retomar fíjense antes de que empiece todo dice palestina yo estoy dispuesto a retomar las negociaciones directas con Israel sin más condiciones que se respeten las resoluciones de la organización de las Naciones Unidas y de la iniciativa árabe para la paz o sea palestina abierta Israel esperando que no acabe esto en un destrozo con el presidente Trump y así tendiendo un puente de plata con el presidente Biden Europa tanto la la consejero presidente del consejo europeo como la propia cancillería de la Unión Europea en su conjunto hablan de la esperanza de que hay un nuevo comienzo es la palabra un nuevo comienzo en la relación bilateral entre todo el bloque europeo con Estados Unidos es decir Biden representa distensión China Xi Jinping el presidente chino le dice al presidente Biden espero que aquí recompongamos el camino el presidente el vicepresidente cuando hace lo mismo que fue el más desgastado en la en el desencuentro que tuvo durante cuatro años con el presidente de los Estados Unidos China tiene esperanza Rusia calla calla no reconoce a Biden calla mientras que todo el resto digamos se recompone hablo de las potencias que tienen la la el la fuerza como para ejercer algún tipo de presión que atentar en contra de la paz en este momento yo creo que entre que estamos entrando en una ola mayor porque nunca ha dejado de ser ola una ola mayor de coronavirus ahora que las economías menguan otra vez ahora que vamos a tener que ver otra vez en el mundo la dispersión de nuevos paquetes de dinero en el circulante para apuntalar para apoyar a la paralizada economía del mundo hay dos corrientes una que apunta a una mayor tensión antes de que termine Trump y una que apunta a una mayor distensión cuando empiece el presidente Biden pero estos días estos 50 días son días de guardar y de guardar entre todo la esperanza de que la sangre no derrame y no llegue al río así están las condiciones geoestratégicas en el mundo no es un asunto de especulación es un asunto de realidad les he citado algunas expectativas reales que tienen algunos pueblos en función de lo que pudiera ser la creciente tensión que se pudiera dar en el mundo ahora hay algunos países que si bien es cierto son testigos al mismo tiempo están a las vivas una es Corea otra es Japón otra es Taiwán que son potencia que tienen la digamos la la fortaleza como para hacer un standing point hacer un digamos un punto de argumentación ante el mundo sobre la situación general del planeta y pienso que entre estos países hay otros es puedo decir el reino unido por este lado que ha estado un tanto silente ante el proceso de transición en los estados unidos no ha habido mucha participación por dos razones uno porque la reina ya ha visto todo y otra porque Boris Johnson no es una persona que vaya muy a favor de Donald Trump pero no lo puede decir porque el reino unido siempre tradicionalmente ha estado avaliado con los estados unidos entonces Boris Johnson tiene que esperar a que se atemperen solitas las aguas y que las posiciones no se vuelvan extremas o tensas hasta el punto de tener entonces que tomar una definición Francia en solo también es solitario es un país que tiene una postura porque tiene también una relación directa con el medio oriente nada más que Emmanuel Macron también está silencioso cauteloso diríamos para para esperar algún tipo de resultado y otro que la ha manejado muy bien sin duda alguna es Canadá Canadá ahí la lleva Canadá 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 Justin Trudeau está calladito administrando interiormente al país tratando de no tener ninguna forma de confrontación con la Casa Blanca de aquí a que se vaya el presidente Trump y en el ámbito local de los Estados Unidos estamos viendo cómo se recomponen los sindicatos cómo se realinean los grupos de migrantes cuando el gobierno de Donald Trump todavía apeló ante la Suprema Corte para evitar que se lleve a cabo una acción de perdón a los niños que pasaron la frontera llegando a territorio de los Estados Unidos y que el gobierno del presidente Trump quiera regresarlos a sus países de origen en lo que aparentemente el punto migratorio es un punto nodal de confrontación entre un Joe Biden que dice en el momento en que llegue voy a hacer norteamericanos a 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos y que no tienen ese estatus y el presidente saliente que dice de ninguna manera o sea hay puntos no solamente sutilmente o suavemente diferentes no diametralmente diferentes uno va para un lado y el otro va para el otro ya ni hablar del tema chino en el tema chino seguramente digo tendrá hombre nada más le faltaba al presidente Trump aventarle todavía más a toda esta problemática así como también antes de que se vaya estoy seguro que México recibirá un trancazo de alguna suerte un arancel alguna declaración que hable de los bar hombres del muro algo nada más que el mundo está a la espera AstraZeneca Pfizer Oxford Moderna Sputnik 5 las grandes organizaciones están echando andar lo que sería el principio de una esperanza hacia finales de el mes de diciembre cuando se empezaría a vacunar a personas esa es la problemática mientras que AstraZeneca está viendo que hubo algunos procesos en la fase 3 de su protocolo que tendrían que modificar el contenido para que entonces fuera y tuviera una efectividad arriba del 70% que es muy baja otras organizaciones como por ejemplo Pfizer están hablando de eficiencias del 90% y mezcladas con Moderna o con Sputnik 5 que fue la que hizo la primera propuesta podrían llegar a tener efectividades mayores aquí el asunto es lana quien tiene el dinero para comprar masivamente la vacuna para segmentarla en pequeñas dosis a nivel de millones en vacunar a las personas empezando por la población más vulnerable con protocolos cadenas de frío y procesos complementarios como es todo lo que se necesita a lo mejor el acto de una vacuna entre tú y yo es lo más normal del mundo pero hazlo con miles de millones de seres humanos en el planeta se convierte en un problema de mayores proporciones el COVID ahí quedará pero la vacuna será creo la que marque un principio de salida y si es así en donde juega México porque sé que ya en los Estados Unidos hay arreglos para empezar a vacunar gente a partir de la segunda semana del mes de diciembre que era después de todo lo que quería el presidente Trump antes de las elecciones pero no se le dio no porque le interese la vida de las personas sino porque le interesaba su carrera política hacia las elecciones este es el panorama general de cómo está el mundo viviendo este final del mes de noviembre de un año tremendamente caótico complicado muy difícil que tú y yo hemos podido analizar en este horizonte de noticias gracias por estar conmigo les invito por supuesto a que estén conmigo unos minutos más en la primera emisión central fm equilibrio transmitiendo a través de central fm online punto com y nuestras aplicaciones en ios y en android y en nuestra red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 36 ciudades en los estados unidos más bien estaciones en los estados unidos ya más ciudades en 104 estaciones de radio y televisión en méxico y en estaciones de televisión en honduras guatemala el salvador en costa rica y en colombia muchas gracias por su preferencia que haya en esta jornada de de viernes una una actitud positiva ante todo lo que en este mes de noviembre estamos a punto de finalizarlo estamos enfrentando gracias por estar conmigo en unos minutos más comenzamos en este mes de noviembre